¿Qué es el movimiento Evita? El movimiento Evita es un nuevo espacio para empezar a trabajar con la gente, los barrios y más. En esta época que estamos transitando es bueno para empezar a trabajarlo acá en las Heras. ¿Pero en base a qué surge esta idea? Esta idea surge en base a las problemáticas que existen a nivel nacional y todo lo que está sucediendo. Necesitamos tener un nuevo espacio peronista acá en las Heras como para trabajar con la gente, estar cerca de los barrios, escuchar al vecino, las problemáticas y tener un nuevo espacio acá formado en general en las Heras. ¿Serías vos el referente? Sí, 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 sería yo el referente, bueno, con muchos compañeros que se suman para trabajar en conjunto más que nada. Bueno, brindándole apoyo a Pedro y a toda su gente, ¿no? Bueno, sí, estamos acá hoy visitando a Pedro y a las compañeras de la mesa ya distrital del movimiento Evita acá en las Heras. Y bueno, también yo soy de Navarro, tengo la responsabilidad acá en la región. Y bueno, uno de los distritos que justamente no había movimiento Evita eran las Heras, porque después todos los distritos de la región hay. Y bueno, de alguna manera poner la estructura movimentista y que tiene el movimiento Evita acá en esta ciudad, desarrollando, bueno, todas las políticas sociales y políticas que de alguna manera se vienen trabajando en todo el país. Y sobre todo en este momento bastante complicado que está pasando el país, bueno, marcando una política, la política en contra justamente de este gobierno nacional. Y tratando de darle un marco de unidad en los sectores del peronismo y de otros sectores que también de alguna manera no convulguen con este nuevo modelo político que nos está gobernando. Y bueno, acá en general las Heras. ¿Hoy fue el primer encuentro con la gente de las Heras o ya se venía charlando? No, veníamos hablando, conocemos acá a los compañeros y bueno, hoy de alguna manera venimos ya a cerrar este acuerdo, acá con el compañero Chulancona, que es el responsable de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, de aquí en más creo que ya los compañeros se van a poner a trabajar. De por sí lo están haciendo, pero bueno, ya desde la órbita de nuestra organización, ¿no? Desde el movimiento Evita. 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 CC por Antarctica Films Argentina